es un y es como se llama este y medio en el comentario hacer 38 o esto es chico creo este panzer es checo y hoy yo lo utiliza en el one sander pero no por lo cual es creo que es checo no me ha caído mucho caso como si alguien es muy inteligente con los binoculos no, no, bienvenido oh, el reguolo el SP es cerca de nosotros 3, 4, 5 si copy el MESP ¡Maschín gun! ¡Maschín gun! ¡Maschín! ¡Maschín! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡No Dios! ¡1, 2, 3, 4 , 5, 6 landed ¡ shutter Ha 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 Oh Yeah, I see Okay, MSP coming across the fields Towards me, directly towards me Spawning on rally Yeah, yeah Get ready to open up guys, coming right for me Okay, don't blow up Don't blow it up, leave it there Except if it's falling All right Sorry All right, hello That was a little too late, sorry So don't go down, so don't go down there And they go back to the base And they go back to the base If they stay here, they don't go down there All right, sweet I'm going to go Yeah, maybe return to the old forest They're starting to fire us now Yeah, shit, shit, shit Oh, fuck I'm coming I'll use one survival There's one There's one There's one guy left, is it? There's one guy left There's one guy left There's one guy left What? Ah, yeah, he shot me, but He's behind the truck I'm going to do, you can work with people There's one guy left Está muerto, ¿no? He's down. Está muerto. Está muerto. Ok, Medic. Could you come over here, please? And patch up me and Dexter. Coming. She's one. Thank you. Let's go. 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 We caught it. La pregunta es ¿Cómo rompo yo Hacia allí? ¡Madre de Dios! ¡No! Voy a curar Dios ¿Te ayudaste? ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! 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 Vamos a hacer cuatro. Oh my god. No te pierdas el vehículo. No te pierdas el vehículo. No te pierdas el vehículo. Es mejor aquí. Tengo que ver. Este tanque podría estar en el vehículo. Vamos a flipar. Eso fue un buen shot. Sí, sí. Cuidado por ese tanque. Se está buscando a gente. Sí. Sí, quiero decir... Se están cubriendo con él. ¿No han puesto una carga? No. No han puesto la carga. Se le ha quedado detrás. Ah, pues sí. ¿Están plantando un salto o algo? Sí. Creo que sí. Espero. Al ingeniero que se los quiere encargar. Explotado. ¡No hay un guy encima del tank! ¿Es ese amigo o es? ¡Añame! 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 Dios, le ha dado, ¿verdad? Le ha dado Le ha vuelto a dar Buen tiro, donde lo ha pegado la torreta Dios, que es de un Sherman Fidelity, ¿no? De un 75 Un 75, sí, un 75 Yo lo he reventado, ha dejado Kofu ya Mira donde le ha pegado los dos tiros Mira donde le ha pegado los dos tiros Lo vemos Mira donde le ha pegado Sí, sí Está volado, ¿eh? Está volado el ataque Lo he volado Esa ha aparecido por un segundo, cosa mía Pero están Está el tipo aquí ¿Qué vehículo viene? Ah, el Stuck, perfecto No puedo cruzar ahora, ¿no? No puedo cruzar No puedo cruzar No, creo que va a ser más grande ¿Has puesto algo? ¡Ajadlo, Yu! Dejadlo ciego. No sé si se le puede tirar la granada encima y se le queda encima. Pero cuando se mueve se cae. ¡Ajadlo! ¡Be prepared for loads of noise, coming in from the old fog! ¡Vamos! ¡Ajadlo! ¡Ok! ¡Enemies behind us! ¡South of the MSP! y 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 oh I found their enemy spawn oh good stuff, again did What's the, um, is it a big tent or a level 10? Don't know it's a season spawning in the house Okay copy Si es grande o no Tiene una tienda de campaña grande o pequeña A ver si es de los tochos O no Si, parece que están perdiendo Así que están lanzando todo Pues, me han dejado No, 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 no